¡Alan, ¿qué haces? ¡Ay! ¡Ustuma bastan! Las celebraciones del aniversario de bodas de Dylan y Baran, estará lleno de sorpresas románticas. Sin embargo, una duda que se instala en el interior de Dylan puede ensombrecer su felicidad. A pesar de las sorpresas de Baran, habrá signos de interrogación en la mente de Dylan y esto puede sacudir su relación. En el episodio que continúa con la visita al médico, llega el momento de que Dylan y Baran enfrenten una dolorosa verdad. La triste noticia que da el médico afectará profundamente la vida de la pareja, y les obligará a tomar una difícil decisión. Una decisión que se debe tomar por la salud del bebé provocará un conflicto importante entre Dylan y Baran. Dylan entra en un embarazo de riesgo al negarse a abortar a su bebé. Sin embargo, esta decisión podría poner en peligro su vida. Baran, por otro lado, tendrá que lidiar con su ansiedad y miedo mientras enfrenta una difícil decisión para proteger la salud de su esposa. Lo que suceda después de la decisión de Dylan hará que la audiencia se emocione y se ponga tensa. La lucha por la salud de sus bebés demostrará cuán fuerte es el amor y el sacrificio. Sin embargo, inesperadamente, la decisión de Dylan puede ser un punto de inflexión que determinará el destino de la serie. Un embarazo arriesgado que podría resultar en la muerte, y los trágicos acontecimientos que siguen pueden hacer que Blood Flower se convierta en una historia que afectará profundamente a la audiencia. La lucha de Dylan por proteger a su bebé enfrentará dificultades inesperadas. Mientras intenta lidiar con quienes secuestraron a su bebé, su propia salud también estará en peligro. Sin embargo, Dylan luchará hasta el final para salvar a su bebé. Por otro lado, el hecho de que Asade muera antes de revelar la verdad, en un momento en el que vive sus últimos días, afectará el flujo de la serie. Sin embargo, Asade dejará una pista de que Varane y Frat son hermanos. Esta pista unirá a los dos hermanos, y creará una gran transformación hacia el final de la serie. ¿Crees que, si fueras Dylan, renunciarías a la vida de tu bebé sabiendo tu riesgoso embarazo? No olvides compartir tus opiniones y predicciones en los comentarios. Por último, te recomiendo que no te pierdas nuestros nuevos vídeos suscribiéndote a nuestro canal y activando las notificaciones. Sigamos viendo juntos los emocionantes episodios de la serie Blood Flowers.